Proceso para justificar inasistencias de los estudiantes Primer paso. Ingresamos al siguiente link. Este link fue enviado por el docente tutor a través de los grupos de WhatsApp. También se encuentra debajo del video en la descripción. Dentro del link vamos a encontrar el formato para justificación de inasistencias. Cabe mencionar que también en este link encontramos otros documentos de interés, como los correos del personal, el formato de salida estudiantil, el horario de atención a padres de familia y la infografía del departamento de inspección. Segundo paso. Descargar el formato llamado justificación de inasistencias. Tercer paso. Completar toda la información en este formato y adjuntar evidencias. Cuarto paso. Guardar el documento una vez llenado con el nombre y curso del estudiante. Por ejemplo, Juan Pérez, décimo C. Quinto paso. Enviar el documento lleno por correo electrónico al inspector correspondiente. En el mismo formato de justificación, al final, se encuentran los correos de los inspectores. Es importante recordar que el plazo para justificar inasistencias de los estudiantes es de 48 horas. Gracias. Gracias.